¿Qué quedó en la plancha? No sé, ¿qué aún sigue vivo? Tal vez, puede ser, pero ¿quién lo va a saber? El Mesías de los cielos, así fue, y el Rey del Oro Blanco, también Claro es, que ustedes saben quién es En los pájaros de acero se movía, traficando con lo que nadie podía Por eso era el máximo de los carteles de Colombia Al otro lado eran sus bletes Haciendo rutas por donde corriera el aire Discretamente en sus aviones comerciales Encargado y jefe del cartel de Juárez Ay, pa' que sepan lo que pesaba el viejo Nadie movía sin avisarle ¿Quién se imaginaba que él, con el paso del tiempo, sería el Rey? Fue buscado por la DEA y respetado por la ley Europeos y chilenos, también con cubanos y argentinos Trabajé y allá por Brasil, sin duda la pasé bien El negocio resultó de maravilla, con ganancias que nadie imaginaría La propuesta de la externa no sirvió Tenía que buscar otra salida 4 de julio del año 97 Fecha en que quedó registrada mi muerte En la plancha dicen que un cuerpo se infrió El cambio de cara dicen que no funcionó Pongan a trabajar la mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!